Ballera es una inyección que se administra dos veces al día para ayudar a tratar la diabetes tipo 2. Ballera debe administrarse 60 minutos o menos antes de las dos comidas principales del día y con al menos seis horas de diferencia. Ballera no es insulina y se puede usar en conjunto con la insulina. Ballena viene en dos dosis, probablemente comenzará con la dosis baja y luego cambiará la dosis más alta después de un mes. El proceso para administrar la inyección es el mismo independientemente de su dosis. Para inyectarse Ballera de forma segura necesitará la pluma de Ballera, una aguja para la pluma y una toallita con alcohol solo si la tiene disponible. Su caja de Ballera vendrá con varias plumas. Es mejor mantener sus plumas de Ballera en el refrigerador hasta que las necesite. La pluma que esté utilizando actualmente se puede mantener a temperatura ambiente, pero es importante evitar temperaturas muy altas o bajas. Su pluma debe desecharse 30 días después de su primer uso, incluso si todavía le queda algo de medicamento. Lávese las manos antes de inyectarse, verifique que tenga la pluma de la dosis correcta y que el dispositivo no esté dañado y no haya pasado su fecha de vencimiento. Cada vez que comience con una nueva pluma de Ballera hay una serie de pasos que se debe seguir una sola vez para preparar su dispositivo para administrar las inyecciones. A continuación vamos a repasar esos pasos. Retire la tapa azul. Su medicamento debe ser transparente, incoloro y libre de partículas. Es normal ver pequeñas burbujas de aire. Retire el protector de papel del exterior de la aguja de la pluma. Presione la aguja directamente sobre la pluma y luego atornille para apretarla. Retire el protector exterior, pero no lo tire. Utilizará este protector para volver a tapar su pluma después de que termine de inyectarse. Después retire el protector interior de la aguja y deséchelo. Es posible que vea una gota de líquido, esto es normal. Cheque la ventana de dosis, verifique que la flecha esté ahí. De lo contrario, gire la perilla de dosis en sentido de las agujas del reloj o sea en dirección opuesta a usted hasta que se detenga y aparezca la flecha en la ventana de dosis. Jale la perilla de dosis hasta que se detenga y la flecha de arriba esté en la ventana de dosis. Gire la perilla de dosis en dirección opuesta a usted hasta que se detenga y vea un número 5. Asegúrese que el número 5 con una línea debajo aparezca en el centro de la ventana. Apunte la aguja de la pluma hacia arriba y en dirección opuesta a usted. Use su pulgar para presionar firmemente el botón en la parte inferior de la pluma hasta que se detenga. Continúe presionando mientras cuenta lentamente hasta 5. Si no ve un chorrito o gotas que salen de la punta de la aguja, repite este paso. Su pluma estará preparada y lista para usar cuando vea un triángulo en el centro de la ventana de dosis y haya visto líquido salir de la parte superior de la pluma. Gire la perilla de dosis en dirección opuesta a usted hasta que se detenga y la flecha esté en la ventana de dosis. Ahora está listo para su primer dosis de ballera. Para el uso rutinario de ballera, dos veces al día, lávese las manos antes de inyectarse. Cheque la ventana de dosis. Asegúrese de que la flecha esté ahí. De lo contrario, gire la perilla de dosis en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en dirección opuesta a usted, hasta que se detenga y aparezca la flecha en la ventana de dosis. Jale la perilla de dosis hasta que se detenga y la flecha hacia arriba esté en la ventana de dosis. Vuelva a girar la perilla de dosis en dirección opuesta a usted hasta que se detenga y vea el número 5. Asegúrese que este número 5 con una línea de bajo aparezca en el centro de la ventana. Elija dónde se va a poner la inyección. Ballera se puede inyectar en el abdomen, en el muslo o en la parte superior del brazo. Puede usar la misma área de su cuerpo cada semana, pero asegúrese de elegir un lugar de inyección diferente en esa área. Limpie el área de la piel con una toalla de alcohol o simplemente asegúrese de que esté limpia para prevenir cualquier infección. Agarre la pluma firmemente, inserte la aguja en la piel en el lugar de inyección elegido. Use el pulgar para presionar firmemente el botón de inyección hasta que se detenga. Continúe presionando el botón de inyección mientras cuenta lentamente hasta 5 para obtener una dosis completa. Su inyección está completa cuando el triángulo esté en el centro de la ventana de dosis. Retire la aguja de la piel. Su pluma ahora está lista para reiniciarse. Para reiniciar la pluma, gire la perilla de dosis en dirección opuesta usted hasta que se detenga y la flecha lateral esté en la ventana de dosis. Retire con cuidado, coloque el protector exterior de la aguja sobre la aguja y atornille para quitar. Retire la aguja después de cada inyección. Vuelva a colocar la tapa azul en la pluma. Deseche la aguja de la pluma en un recipiente de plástico duro con una tapa segura como una lata de café, un recipiente de detergente para ropa vacío, un recipiente para objetos punzantes. Los recipientes para objetos punzantes se pueden comprar en línea o en una farmacia. Una vez que estos contenedores estén llenos, puede pegarlos con cinta adhesiva y tirarlos a la basura. Ahora ya se ha administrado su ballera de forma segura, asegúrese de preguntarle a su equipo médico si tiene cualquier pregunta adicional.